...sobre el terreno de juego, es el que tiene más experiencia en partidos de estas características, en partidos como el que hoy nos ocupa, pero nos fijamos, como decía Axel, en los jugadores que aparecen en el ataque por detrás de Stoani. Nos referimos a Portu, a Borja y también a la pareja de mediocentros, a Granel y a Pedro Pons. Sí, a ver, yo creo que van a guardar bastante hoy la posición, tanto Alex Granel como Pedro Pons. Pedro Pons, yo creo que tiene mejores fundamentos defensivos, es un jugador con buenos conceptos de cuándo tiene que meterse entre centrales, lo cual en una línea de tres no es tan sencillo tampoco, y sobre todo de aguantar la posición, de cuándo tiene que hacer una falta táctica. Y Alex Granel, sobre todo, es un jugador de muy buen pie, de muy buen pie izquierdo, en el cambio de juego, la pone donde quiere, balón parado, es el arma principal del Girona, creo, en este partido los envíos de Granel y de balón parado, ya sea disparo directo o sobre todo córners, faltas laterales, un jugador muy preciso con la zurda. De hecho, yo creo que eso, el destacar tantísimo en esa cualidad es lo que le ha permitido llegar a primera división y no resentirse tantísimo. Es decir, lo que es muy bueno es una pura cuestión de toque, una pura cuestión fina, ¿no? Luego quizá no tenga el ritmo, le está costando más adaptarse al ritmo de primera división, pero los balones que metía ya en tercera, cuando juega en el ULOT, o en el de Agustero, o en el Prat, los sigue metiendo en primera división. Y cuando tienes a Stuani, esa es una sociedad que le funciona muy bien y le ha dado ya goles al Girona de Machini, como dices, los que juegan por detrás del punta, ¿no? Gente que aparece, gente que si es necesario puede ocupar las bandas, pero que no son jugadores de banda. Veíamos en el dibujo que, bueno, quedaban un poquito orientados a los costados, pero en realidad son jugadores más interiores que exteriores. Lo que pasa es que, insisto, el día del Barcelona, por ejemplo, Mafeo no fue carrilero derecho, Mafeo se movía por donde se movía Messi ese día para compensar por tu juego.